Bien, un poco viviendo este tiempo de una manera distinta, con una apertura, podríamos decir, muy valedera de parte de la comunidad de San Carlos Centro y San Carlos Norte por los templos abiertos. Así que la gente está concurriendo, como les vuelvo a repetir, con las precauciones necesarias, como se nos piden los distintos protocolos. Pero bueno, la gente está participando. Y bueno, quiero aprovechar ya que estoy con este tema, también un poco esto de la apertura, a recordar, lo he dicho a la misa en el fin de semana, de que el que desea y tiene necesidad de venir a confesarse, bueno, que llame a la parroquia o se contacte conmigo en el celular por un mensaje para coordinar, bueno, un día y un horario, porque es lo que nos han pedido, que coordinemos justamente día y horario y no decir, bueno, de día 2 estoy disponible y viene la gente, bueno, esperan. Entonces esto también, la disponibilidad para ustedes y organizándonos, un horario, un día, etcétera, atenderlos en el sacramento de la misericordia, del perdón, de la paz. Y bueno, y así seguir un poco adelante cuidándonos como tanto se nos pide los unos a los otros, para no volver para atrás, que lo hablamos fuera de micrófono, de cámara, como otras provincias de nuestra patria argentina. La iglesia reabrió sus puertas, la gente conmigo. Sí, aquí las iglesias creo que prácticamente todas, al dar el permiso, han abierto las iglesias, obviamente con horarios, con días, cada comunidad lo ha organizado de distintas maneras. Un poco aquí tomamos también el horario de que se puede circular, entonces, bueno, de 10 de la mañana hasta 4 y media de la tarde, en San Carlos Centro, de lunes a viernes, el templo abierto. San Carlos Norte, también de 9 de la mañana a 5 de la tarde, todos los días, el templo de San Carlos Norte. Así que un poco esto es lo que también estamos abriendo a la comunidad, pero yo creo que también de parte de la gente hay una necesidad y una respuesta, porque, bueno, uno ve que hay gente que, bueno, que entra, que sale, así que creo que invitarlos, bueno, a poder venir. Muy bien. ¿Y la reflexión de hoy, padre? Sí, un poco también pensaba la reflexión de hoy en el contexto de lo que la iglesia va a celebrar este domingo, que es el domingo de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos, ya comenzando el viernes la novena, los nueve días de preparación hacia Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, y en un contexto en el cual también pediremos de una manera especial en este fin de semana por nuestra patria argentina, ya que, bueno, tenemos el aniversario del 25 de mayo. Bueno, voy a proclamar el Evangelio porque es muy cortito el Evangelio de este domingo. El Evangelio según San Mateo. Los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlos se postraron delante de él, sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo, yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado, y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Un poco ahí uno ve la promesa del Señor Jesús que se hace realidad en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de fe, que no nos deja solo, que nos promete el Espíritu Santo que va a venir, pero también la invitación a esto, a la evangelización, a la misión. Vayan justamente a todos. Entonces creo que también es un poco la misión nuestra como cristiano, bueno, en este contexto difícil que nos toca vivir, pero también de ser verdaderos cristianos evangelizadores y anunciadores. Y bueno, y finalizo un poco con una oración, y también podríamos preguntarnos cada uno de nosotros. Seguramente Jesús está citando una vez más justamente para prometernos comenzar un nuevo camino en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de fe. No se trata de hacer cosas nuevas, al menos será vivir de un modo nuevo lo que estamos haciendo. Preguntarle y pedirle al Señor Jesús, Señor, toca nuestra mente y nuestro corazón para que podamos reconocerte en nuestra vida, enseñarnos a mirar con los ojos interiores para descubrir tu luz en la sencillez cotidiana, que esa presencia nos libere de encerrarnos en nosotros mismos y nos lance a llevar tu palabra a todos los hombres. Un poco invitarlos a esto en este fin de semana, a empezar a pedir justamente a prepararnos el Espíritu Santo, nuestro corazón, y bueno, y también a rezar por nuestra patria argentina en un aniversario más.